Música Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana en la entrevista central. Seguimos conversando con Claudia Aníbal Medrano Mejía, expresidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de acá de San Francisco de Macorís. 26 años como juez y aspira a pertenecer al Tribunal Constitucional en esta próxima evaluación que será el 6 de diciembre. Continuamos y estábamos hablando antes de irnos a la pausa sobre todo el rol de la prensa, de los medios de comunicación, cómo ven a la justicia y también de la manera de cómo influyen a través de la presión social, generando una gama de opiniones alrededor donde medios hasta se crean sentencias y se crea toda esa nebulosa. Pero no solo los medios magistrados, el ciudadano común y corriente que tiene un poder muy grande hoy día con un dispositivo móvil en su mano e internet y opina lo que quiera. Y a veces, por supuesto, desinforma. ¿Cómo lidiar con esto, con esa presión social para crear una independencia? Nadie tiene la fórmula de cómo manejar eso. Lo que sí se está claro es que finalmente fue como aquel asunto de la teoría de la aeropajística, algo así de Milton, ¿no? Decía que la verdad flota. Y en ese escenario se producen momentos de mucha confusión y finalmente puede emerger la verdad en medio de todo. Creo que en el fondo hay algo bueno en todo eso. O sea, hay que aprender poco a poco a tomar y a dejar en lo que se dice en las redes. ¿Otilizar un sedazo? Exacto. Tiene que ver la confiabilidad de la información, cuál es la fuente, de dónde viene. Y cada quien... Verificarla. Exacto, para edificarse. Sobre todo cuando algo sale en las redes, pero no sale en la prensa convencional, en los periódicos. Cuestiones. Entonces ya usted empiece por ahí a pensar si realmente eso es así o no es así. Pero es bueno en un sentido. Hubo un tiempo en que nos quejábamos del sentido unidireccional de los medios de difusión. Y hoy se tornan un poco de comunicación porque realmente hay un feedback. Estamos hablando aquí, si esto lo publican en las redes, la gente va opinando debajo. Y aunque usted vea la calidad de las opiniones, porque mucha gente especula, porque mucha gente dice cosas sin ningún fundamento, lo que le llega a la cabeza, hay otros que lo pensarían más. Pero indudablemente eso permite que el ciudadano se exprese y al menos diga lo que siente frente a una situación. Lo que sí ocurre es que, sobre todo en los escenarios de toma de decisión, de decisiones institucionales, de decisiones jurisdiccionales como las que se toman en los tribunales, es un escenario reglado. Es un escenario que tiene principios y normas que determinan en qué condiciones, por ejemplo, se recibe un elemento de prueba. La ciudadanía no podría entender que se excluya un testigo, que todo el mundo sabe que vio un asunto, pero que en un momento dado hay que excluirlo por la forma en que fuera propuesto algo así, aunque hoy día el sistema en principio no tiene tacha de testigos. Solo un pariente pudiera, y el tribunal debería advertírselo, que tiene el derecho a declarar o no. Por ejemplo, en un caso donde el hijo tendría que declarar en contra del padre o el padre contra el hijo, se le da el derecho a poder hacerlo o no. Pero después... Decide si quiere o no. Si quiere o no, porque se quiere proteger los vínculos familiares, o sea, no que el hijo sea el verdugo del padre o el padre del hijo. Lo vimos recientemente, con un caso muy sonoro. Exacto, es decir, ese tipo de cosas se dan. Pero realmente los poderes judiciales, se ha dicho siempre, tienen una naturaleza contramayoritaria, por lo que te decía, en el sentido de que no se toma para dar una decisión el consenso que se haya formado en la opinión pública, sino que se toma para adoptar esa decisión las evidencias legítimas que se aportan en el desarrollo del proceso y lo que razonablemente eso le permita a los jueces establecer que le da certeza de que ese hecho pasó y de que no estuviesen cometiendo una injusticia con una persona, que creo que es un elemento de mucho peso al momento de decidir, es decir, no dar decisiones injustas. Se dan muchos casos de sentencias que las evidencias no pueden ser mostradas, eso no indica que no sea culpable la persona involucrada, pero como no se pudo probar, entonces hay muchas sentencias así desfavorables, que la gente quizás no pueda entender, porque el proceso no se llevó correctamente. Bueno, en el sistema nuestro, los procesos judiciales dependen mucho de que alguien viera o no viera, porque como no hay una investigación científica muy acentuada, no hay muchas facilidades desde ese punto de vista, a menudo hemos visto, no a menudo, bueno, pero sí hemos visto en estos 26 años casos en los que uno está seguro de que la decisión hubiese sido otra si se hubiese hecho la investigación adecuada. Hemos tenido casos de personas, por ejemplo, en una fritura, que son muertos por alguien en una discusión que se armó al lado, y entonces se sabe que muchos ojos vieron, pero no aparece uno solo que diga que vio. Se dan casos en los que un testigo está declarando y en el público sentado hay alguien que está diciendo, no, eso no ocurrió así, pero ese alguien no va a testificar, nadie lo ha propuesto, y esa persona puede crear de ahí una corriente de opinión de que las cosas no fueron, mira lo que pasó, fue esto, 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 esto. Pero no quiere decirlo. Se está hablando, pero nadie va. Magistrado, ciertos sectores de la sociedad no confían en este sistema de selección de los jueces y vemos también que parece ser que sectores de justicia, tampoco, porque fueron 70 y algo, fue que fueron a competencia, ya quedan 47, y dicen que ya se tienen preseleccionados algunos nombres. Bueno, hubo una preselección, de 72 quedamos 47, pero lo que ocurre es que el único factor no es el hecho de la entrevista televisada, yo pienso que de cada uno de los candidatos pesa mucho su historia personal, la hoja de vida, y al mismo tiempo la manera en que esa persona se ha proyectado a través de su vida. Como lo ve la sociedad. Exacto. Y entonces, no siempre es, y lo deseable es que el que ha procedido bien, el que ha tenido una vida ejemplar, sea el que se ha escogido. Eso pensaría el consenso de la opinión pública. Pero probablemente, pese en factores de naturaleza política, en algún momento, en uno u otro, ¿no? Porque, sobre todo en un tribunal constitucional, como decía, es un escenario donde la lucha política también se manifiesta. Exacto. Y entonces eso puede ser así. Lo deseable es que ese factor que tenderá siempre a tratar de imponerse, de algún modo, sea aminorado, o sea morigerado, sea, digamos, negociado en el proceso. No el negocio ilegítimo por debajo, ¿no? Sino en términos de lealtad, en el sentido de buscar lo mejor. Lo deseable es que haya lealtad frente a la ciudadanía, que lo que se le promete es lo que realmente ocurra, que no sea un zainete el hecho de ir allí y presentar las entrevistas porque sería una falta de respeto a los candidatos, una desconsideración. Y al país. Y al país, que sería una burla en ese sentido. Pero yo pienso que de aquel sistema que tuvimos, donde los senadores escogían a los jueces, que fue como yo entré, yo ingresé en el año 1992 y todavía el sistema, eran los senadores de los pueblos los que escogían a los jueces. Y eso era un sistema que facilitaba menos la independencia de los jueces porque los poderes locales tenían, exacto, mucho más poder. Entonces, de ahí hacia acá, es por eso que digo, hemos crecido muchísimo, ¿no? Porque se creó el Consejo Nacional de la Magistratura en la Reforma del 94, producto de una crisis política y de una negociación entre los sectores políticos. En España hubo el Pacto de la Moncloa y en otros países, incluso de América Latina, ha habido un momento en que todas las fuerzas políticas ponen de lado sus intereses facciosos de grupo, ¿no? Y ponen sobre la mesa los intereses nacionales, el deseo de que se preserve, se garantice un sistema de justicia que les resulte confiable a la ciudadanía porque incluso la gobernabilidad de una nación se hace más perceptible allí donde hay estabilidad en las instituciones y donde las instituciones funcionan y al mismo tiempo son confiables para la ciudadanía. Y yo creo que hemos crecido mucho y que cada cuestión en este momento es un reto para los que nos vamos a evaluar y que estamos confiando en los evaluadores en el Consejo Nacional de la Magistratura cuando vamos independientemente de cualquier reserva que hayamos tenido que incluso yo las he expresado públicamente en programas como este acerca de algunas reservas en el mecanismo no en las personas. Nosotros confiamos en que definitivamente de este proceso pueda salir algo que revele que estamos creciendo. Y si no lo eligen volvería a expirar en otra ocasión. No lo sé. No lo sé. Pero sí el tema es que el hecho de que no me elijan no necesariamente dice que esté mal. Porque hay muy buenos candidatos, compañeros míos de la judicatura y profesionales en ejercicio que son excelentes profesionales, personas brillantes. De modo que el solo hecho de compartir con ellos el escenario ya para mí es un sentido de honor y de satisfacción. Y si somos electos, mejor todavía. No quiero que terminemos porque ya la música nos indica que debemos hacerlo. Así que antes, en un minuto, usted nos dice dos cosas. Primero, que usted es del ámbito de la comunicación, usted lo contó y tuvo mucho tiempo haciendo opinión, sobre todo a través de los medios de comunicación. Contarme un poquito su experiencia, sobre todo en este aspecto. Y un segundo elemento, la sociedad franco-macorizana. ¿Le ha mostrado el respaldo que usted cree que merece en esta competencia que tiene ahora para llegar al tribunal constitucional? Bueno, yo siempre creo que una elección como esta debe ser menos el resultado de mi propia voluntad que el querer de la comunidad en la que uno ejerce. Y porque yo puedo querer un puesto para mejorar mi vida en términos materiales o para que pueda ayudar a mejorar la sociedad. O por lo que yo aspiro como ser pensante, como persona que he dedicado gran parte de mi vida a cultivar un modo de explicarme el mundo y la realidad. Puedo querer tener una voz con más fuerza para llegar a más y para decidir cosas que influyan más en el destino de la nación. Pero pienso que eso no debe ser solo una aspiración mía, sino de toda la comunidad. Yo he sentido un apoyo, como te decía ahora, más significativo en términos de que más sectores, más personas, por diversos medios, se han manifestado. Y eso es algo que me da mucha satisfacción porque decir que he sido un juez en el área penal, que es un área de mucho conflicto durante 26 años en un pueblo, y que tenga de sus conciudadanos tantas muestras de respeto, incluso de adhesión, de fe, es para mí un motivo de mucha satisfacción y los he tenido en este momento. De modo que si no soy electo, ya con eso yo estoy ganando. ¿Y la pasión de la comunicación todavía la tienes? Claro que sí, claro que sí. Lamentablemente son escenarios que en algún momento se excluyen por el tipo de responsabilidad que reclama De Buda. ¿Cómo no? Pues muchísimas gracias, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, don Raquel. Con todo el éxito del mundo, quisiéramos que cuando lo elijan, el 6 de diciembre, pues a los pocos días vengas aquí a celebrar con nosotros, a contar su alegría. Si así fuera, con mucho gusto. Y si no me escogen, espero que entonces todavía ustedes tengan ganas de invitarme. Sobre todo de la lucha de la exigencia del 2.66 para el Poder Judicial. Eso no para, eso no para. Así es, muchísimas gracias al magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía, expresidente de la Cámara Penal de la Corte de Apenación de acá, de San Francisco de Macorís, aspira a formar parte del Tribunal Constitucional. Nos vamos a una pausa, continuamos con más.